Gigantes y cabezudos, cosa de las mujeres, cantado por la señorita Martínez, impresionado con el micrófono corón, pasona. Perden andar los hombres, querían pasar de aceite, los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. Y las mujeres cantando, ahобрían las guerras curiosas, de abar encargarras, dirían, las preciosas, ancianos y muy valientes, que no un día acababan con ellos, luchando con uñas y dientes. Y las mujeres mandasen, y las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, y las mujeres mandasen, los pueblos y las naciones, y las mujeres mandasen, se abría boca, que razonosa, que a darte y lanzarle racería, madre fricosa, a un tiempo duro y muy valiente, en un día acababan con ellos, luchando, curiosa, con uñas y dientes, luchando, con uñas y dientes, luchando, curiosa, con uñas y dientes, luchando, con uñas y dientes. El micrófono corre, Barcelona. El micrófono corre, Barcelona. Y las mujeres mandasen, y las mujeres mandasen, y las mujeres mandasen, luchando, con uñas y dientes, luchando, con uñas y dientes. Y las mujeres mandasen, 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 y las mujeres mandasen de la ciudad en España, en España en Barcelona, en Barcelona la Estatua, te señalará la descontra, te señalará la descontra, en España en Barcelona. ¡Bravo! 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 Malagueñas, adaptadas por la señora Martínez, impresionado por el micrófono Corrón, Barcelona. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!